Tenemos a Danny Yaki, Osura, Firpo, Anuel, a Danny Yaki, mi Molli A ver, 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 así lo mandamos, así lo gozamos Vamos. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Yo quiero saber a dónde está la mujer soltera. Y todo te levanto y te solté. Yo te solté para entrar a usted su cuello. Yo te solté. 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 A ver, Marloni, pero agarren a la gente que está ahí en los asientos. Agárrenlo. Agárrenlo. ¿Dónde están los sentados? Vételos para adentro. A ver. ¡Duro! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.